Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, llamó a los nicaragüenses a quedarse en sus casas y evitar salidas innecesarias para evitar el contagio del COVID-19. El religioso lamentó la falta de transparencia con la que el Ministerio de Salud ha manejado la información del COVID-19. Por otra parte, recordó que de acuerdo a epidemiólogos, Nicaragua vive la semana más peligrosa y más dura de la pandemia. El jerarca católico también denunció la manipulación que realiza el Ministerio de Salud con las actas de defunción, ya que la institución sandinista cambia la causa de muerte de los pacientes sospechosos o con COVID-19 para ocultar la realidad que vive el país. No es el tiempo de salidas innecesarias a las calles, de festivales en parques, plazas y ciudades, ni de desfiles, menos de aglomeraciones masivas. Organizaciones médicas que nos insisten que estamos en el tiempo más peligroso del contagio, en la semana del crecimiento exponencial de la curva epidemiológica. Fuentes médicas del Hospital Manuel de Jesús Rivera, conocido popularmente como La Mascota, informaron a un medio de comunicación que al menos seis niños están internados en dicho centro hospitalario, contagiados de COVID-19. Hay un intubado, cuatro estables y otro que lo manejan como coronavirus que está grave. Originario de este ley, la prueba la dieron como negativa, pero el manejo es como COVID-19, dijeron fuentes médicas. Además, en este mismo centro hospitalario, hay al menos 30 trabajadores contagiados. Las mismas fuentes médicas, confirmaron que la mamá de uno de los médicos falleció por el virus, y que como resultado de ello toda la familia está contagiada. Entre los más de 30 trabajadores contagiados, están 10 médicos residentes, 10 enfermeras, y además entre 8 y 10 médicos de base. El periodista y director del medio de comunicación, artículo 66, Álvaro Navarro, aún se encuentra hospitalizado luchando por su vida, informaron fuentes del medio de comunicación. Nuestro director, Álvaro Navarro, continúa luchando por su vida. En las últimas 24 horas ha mostrado mejoría. Les estaremos informando sobre su estado de salud. El equipo de artículo 66 agradece su interés, oraciones y el apoyo recibido, informaron en su cuenta de Twitter. El comunicador, fue ingresado el miércoles 27 de mayo, a un hospital privado con síntomas del COVID-19. Ese día, el medio de comunicación, informó que Navarro, presentó graves afectaciones de respiración, por lo que ameritó ser trasladado de urgencia. Cuando llevaron a Navarro, no había camas disponibles. El medio agrega que, desde hace una semana Navarro empezó a sentir dolor en el cuerpo, fiebre, tos y cansancio. Al menos seis periodistas independientes, han presentado síntomas del COVID-19. Ante la saturación de los hospitales, periodistas y comunicadores, han llamado a sus agremiados para que adopten todas las medidas de protección. La tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada sobre el Océano Pacífico, impactó este domingo a Guatemala y El Salvador. De acuerdo a los medios de comunicación locales, se reportan 11 personas fallecidas, y además el gobierno decretó estado de emergencia. Miles de viviendas se encuentran destruidas e inundadas, los cortes de electricidad se reportan desde diferentes ciudades. Ante las fuertes precipitaciones, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó este domingo el estado de emergencia. Tenemos fallecidos, y este número es posible que siga creciendo, dijo el ministro de Gobernación, Mario Durán, al calificar la situación en el país de apremiante, porque solo en el área metropolitana de San Salvador se reportan 50 casas perdidas. Según el balance preliminar sobre daños. Hasta la una de la tarde del domingo, 900 familias, se habían visto afectadas con la pérdida de sus hogares a raíz de las lluvias, la mayoría en la capital del país centroamericano. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.